Mira que comare, me llego la verga Ey, 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 ey Lo que te invale, no me contes Penetrator, penetrator Ya esta aquí Pero bueno chicos, se lo chica más pa' esto Se levanta bailando a la verga Bueno pues andamos en Cananea Aquí entramos a un hotel que por cierto está muy bonito ¿Cómo se llama el hotel? Hotel ¿Hotel qué? Real del Cobre Oye güey, la gente güey, la neta que somos una amenaza los mexicanos Oye güey, hasta el control le ponen candado El despertador a la verga tiene candado Checa el dato Está pesada la gente que iba a la verga La lámpara y todo No aquí te sales madre con nada Tiene una cadena de la televisión y la chingada Aquí no te puede robar ni las cosas de Kleenex No aquí en Cananea Si hay compresives que no te dados Que vagas en la vega tiene candado Que lo vas a caer clarenca Te lo vas a caer clarenca Que lo vas a hacer co quo Y elwelケto thevioleta NO ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!